Música Yo pienso que debería ser un poquito más barato y por lo menos que las sombrillas que las pongan gratis o los colchones que nos dejamos mucho la espalda allí en las camillas que nos ponen pero bueno, en las hamacas pero poco más y que las copas que las paga 4 euros, no hace 5 ni 6 Yo en principio que soy asidua del parque marítimo pues hombre, yo lo que eché mucho de menos fue la colchoneta este año me imagino que seguimos igual porque con esto del COVID no se puede poner ahora bien, está bastante cuidado y muy bien yo la verdad que vivo bajo todos los días porque vivo ahí enfrente, así que fenomenal Hombre, yo el parque lo veo que tiene de todo, ¿no? además el personal es muy agradable, el parque es precioso lo único que sí que dice la gente es que no hay bonos, ¿no? que no hay bonos para toda la temporada y yo sé de gente que está acostumbrada a ir todos los días y pagar la entrada para un ratito no es lo mismo pasar todo el día que estar un par de horas es lo único que veo yo que han quitado, que nos gusta la gente Te digo que no voy mucho al parque, de hecho el año pasado no fui ni nada pero vamos, las veces que lo he visto no lo he visto mal No te puedo decir, es que voy poco yo creo que está completo yo creo que sí, que no necesita ninguna instalación más ni nada la pena y lo que siempre yo pienso que hablamos los caballos es que se puede aprovechar en invierno darle una solución a esas piscinas en invierno o sea, hacer un estudio de manera que se pueda aprovechar con la temperatura que tenemos en Ceuta todo el año y luego el calor es mucho más sofocante en el parque que en la playa a mí la playa, la brisa del mar me da menos calor o sea, simplemente es cuestión de gusto Puedo decir porque hace años que no voy la verdad, y no sé cómo anda ahora no lo sé, no sé qué contestarte por eso van mis nietos, van mis hijas, ellos sí van Ellos contentos, ¿no? Sí, ellos estupendos, los chicos ya ves, encantados de la vida ¿Usted qué dice al respecto? Yo es que no lo utilizo tampoco el agua, estamos frías, tengo mucha enfermedad y el toro me puede dar pero si hay algo que hay que poner, más sombra la gente va para marzo, pero para mi gusto, más sombra El precio, para las personas mayores hay que reducirlo un poquito y para los niños yo no lo veo que esté muy adecuado para llevar una silla de ruedas o algo por el estilo pero de lo demás es que voy muy poquito no te lo puedo... Ahora eso sí, se está muy bien, eso sí está muy bien porque se está sentadita y sin moverte mucho porque tampoco allí puedes... Yo de todos modos que prefiero la playa soy más de playa que de parque Deficiencia realmente en el parque no veo ninguna Quizás un poco la falta a la hora del control de entrada es lo único que te puedo decir que lo tengo que hacer El 2 de la vez es hablar con esto Que necesitan un poco de intercambio que te puedo decir Porque no te puedo decir que lo tengo que hacer Gracias.